En nuestro décimo aniversario por el asesinato de nuestros hijos en su fundión de Ecuador. Nosotros hoy estamos cumpliendo 10 años de sentir el mismo dolor que ustedes sienten. Ustedes porque no nos encuentran, nosotros porque ya sabemos que están muertos. Que están muertos hace 10 años y desde hace 10 años, al igual que ustedes, no hemos tenido en ningún lugar que hemos tocado puertas aquí en México, ni en Secretaría de Relaciones Exteriores, ni en la Procuraduría, ni el gobierno de Enrique Peña Nieto. Nadie nos ha abierto la puerta, nadie nos ha escuchado. Nuestros hijos eran mexicanos que murieron en el Ecuador en una masacre, en un bombardeo. Pero, tristemente, en este país se acuesta a que todo se olvide. Al igual que ustedes nos han aplicado eso durante 10 años. Durante 10 años nosotros nos hemos parado enfrente del Consulado de Colombia y tampoco nos han abierto. Nosotros todos los días, primero de marzo, nos paramos ahí a recordarle a ese consulado colombiano que su presidente, Álvaro Uribe Vélez, fue el que mandó asesinar a nuestros hijos. Que Oscar Naranjo, que fue nombrado Secretario de Seguridad por Enrique Peña Nieto, fue también asesino de nuestros hijos. Que el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también fue asesino de nuestros hijos. Que han pisado nuestro país, han venido a nuestra casa y hemos tenido que aguantar que en nuestra casa recibamos a los asesinos de nuestros hijos. Nosotros hemos tenido esta injusticia que ustedes también están sintiendo. Nuestros hijos eran hijos de nosotros. Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa son hijos de alguien. Son hermanos de alguien. Son primos de alguien. Son seres humanos. No somos cosas para que nos ignoren de esta manera. Así como los 43 desaparecidos, nosotros estamos pidiendo justicia. Lo único que queremos es ver a los asesinos de nuestros hijos pagar por sus crímenes. Igual que los asesinos que desaparecieron a los 43 muchachos de Ayotzinapa, que también son mis hijos porque son mexicanos. Y porque yo soy mexicana también. Y me duele, me duele la sangre que en nuestro país estén desapareciendo. De esta manera nuestros muchachos y también en nuestros países. Yo quiero justicia para los 43 y justicia para mis hijos. Gracias. ¿Por qué los asesinan si son la esperanza de América Latina? ¿Por qué los asesinan si son la esperanza de América Latina?